Porque no cumplir un acuerdo de gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos. Y Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos de este país. Esa reforma va a salir adelante. ¿Y si no sale? Y va a salir adelante por lo siguiente, y te lo voy a explicar de una manera tan directa como tú me lo preguntabas. Es un acuerdo de gobierno que está firmado, y está firmado en público. Pedro Sánchez y yo firmando delante de todos los ciudadanos españoles. Y nosotros no vamos a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos. No se les puede mentir en su cara. Va a salir adelante porque aunque algunos digan que la vivienda es ante todo un bien de mercado, existe un documento que se llama Constitución Española y Artículo 47. Y es una vergüenza que en este país haya familias que tienen que dedicar el 60, el 70% de los ingresos a pagar el alquiler. Va a salir adelante porque donde se ha probado, como por ejemplo en Barcelona en los últimos meses, no solamente bajan los alquileres, los precios de los alquileres, sino que aumenta el número de contratos de alquiler. Y a partir de ahí hay una cosa muy clara. El Partido Socialista no se puede permitir sacar adelante una ley que favorece a los grandes propietarios. Que cuando hablamos de los propietarios no hablamos de quien tiene una vivienda o dos y la tiene en alquiler. Hablamos de fondos buitre y de grandes propietarios. No se puede permitir sacar esa ley adelante con los votos del Partido Popular. Porque los votos de la izquierda no los va a tener. Si el Partido Socialista saca adelante esa reforma con los votos del PP, será todavía más cercano que Yolanda Díaz sea la próxima presidente del gobierno. Y conozco lo suficiente al presidente, a Pedro Sánchez, para saber que eso no se lo puede permitir y que como en tantas otras cosas, a pesar de que hagan una movilización enorme para lograr que esta batalla la ganen las patronales inmobiliarias, la vamos a ganar porque tenemos una correlación de fuerzas en el Parlamento que va a hacer que la ganemos. Gracias por ver el video.